muy buenas amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Origins continuamos la historia de Vajek después de matar a uno de los objetivos principales ahora vamos a ver dónde nos qué misiones hay disponibles todavía continuamos en Sigua recién con nivel 6 y Amon Camine Contigo Vajek está preparado para continuar persiguiendo a la serpiente cuando quieres irte de Sigua, habla con Hepzzefa, el compañero pues bueno, vamos a poner rumbo sí, sí, igualmente luego podremos volver así que vamos a decir que sí piramos de aquí ya hay otros a los que debo impartir justicia, especialmente a quien llaman la serpiente cómo los encontrarás Aya halló su rastro en Alejandría debo encontrarla dijo que iba a visitar a un primo en la gran biblioteca ¿gran biblioteca? y dijo que si venías te dijese una palabra Serapis ¿Serapis? el dios común a griegos y egipcios ah, claro, ya veo y Vajek, haz algo con esa barba adiós, amigo bueno, pues ponemos punto final de momento a la historia de Sigua y tenemos que ir a buscar a Aya en Alejandría a ver si el camino lo hacemos tal cual o logro desbloqueado, primeros pasos 10 puntos de logro y salimos del ánimos vamos a conocer por fin al personaje que está fuera del ánimos y que en teoría está recuperando los recuerdos de un antepasado no me hagas bajar ahí ¿Leila? ¿Leila? vuelve aquí ¿Leila? ¿Estás ahí? ¿Javier T? te dije que no me llamaras así ya, la forma más rápida de llamar tu atención es cabrearte soy toda oídos necesitas descansar el ánimos te está rechazando estoy bien ya, pero tus riñones no échales más ciclosporina antes de que se paren sí, doctora llámame asistenta sanitaria Kiri bueno ¿y qué tal? mis cambios funcionan los recuerdos son clarísimos si esto no hace que Abstergo me deje participar en el proyecto ánimos nada podrá genial ¿y quién es el sujeto? se llama Bayek de Siwa la muerte de su hijo lo volvió un asesino ¿crees que le interesará a Abstergo? no empieces sabes que no les gustará como te has encargado de esto saben que no sigo las normas ya, pero es que lo que has hecho esta vez es pasarte de rosca oye, esto no servirá de nada si te quedas en coma ve a por la ciclosporina bueno, pues aquí está Laila no sé si es la primera vez que desafíos clásicos completados el último Medjay de Uplay no sé si es la primera vez que sale Laila en la historia de Assassins ya os digo que Syndicate pues me lo he saltado y no sé si apareció en otro en otras Assassins la verdad que la historia fuera del ánimos como que no me no me llama mucho la atención sobre todo después de que Desmond aquí está Desmond Miles que al de los primeros pues acabará muriendo creo que fue en en la hermandad no, la hermandad no, fue Revelations ahí está ahora no recuerdo cuál fue, si fue Revelations o fue Black Flag pero ya que acabó muriendo ahí está la foto 9 de mayo de 2014 y a ver qué relación puede tener el fruto del Edén con los otros Assassins a fin de cuentas este en teoría sería el primero Origins y a ver cómo cómo encaja en la historia principal un poco mareada ya en tantas ediciones y tanto movimiento que ha habido y que parece que con la historia de Desmond llevan más continuidad y que pues han perdido un poquillo el el rumbo bueno, vemos que pasa un poco de lo que le dice la compañera ojalá pudiera estar allí y ayudar gracias por cuidarme tan bien incluso desde el hotel sé lo que aprecias el aire acondicionado Di siempre racanea con la comida bueno, vamos a volver al Animus sí voy a volver esto es una pasada que realmente ahora es cuando la historia de Bayek puede animarse un poquillo así que vamos allá adentro otra vez y vamos a Alejandría a ver a a ella y una ciudad importante y Alejandría dejamos la aldea de Sigua bueno, a medida de lo posible estos tiempos de carga los iré eliminando durante los gameplays y así iremos algo más rápido Alejandría uy, recién aparecen las letras del escrito de Digins tal cual hemos hecho solo el tutorial del juego y vamos ya a como 8 capítulos ¿verdad? está Senu alrededor de Yamo 48 años antes de Cristo y su compañero pues le ha recomendado a Bayek que vaya cambiando un poquillo de imagen porque da un poquillo de penilla tienda bueno, estas son formación que nos dan viaja a Alejandría nivel sugerido 10 tengo nivel 6 solo o sea, es un poquillo venga, Syndicate 21-21 esto no sé si son otros jugadores o los pone directamente del juego Lago Mariotis y... Lago Mariotis, sí ahí está Sigua nosotros hemos saltado Catara de presión aquí una una atalaya un punto alto hay una misión un puesto oculto misión nivel 6 y... está seleccionada la misión de allá sí, sí nivel sugerido 10 a 2.073 metros ahora sí nos vamos a Alejandría aunque esté difícil el nivel aquí vive mi viejo amigo Menejet voy a intentar llegar estará en el templo como siempre vamos a quedar en el templo busca Menejet el sacerdote en el templo de Sekhmet y Yamu son misiones secundarias que nos siguen apareciendo a la medida que vamos acercándonos a poblaciones y que bueno pues será punto reflexión a veces para hacer misiones y aumentar el nivel ya os digo nivel 6 y la misión Lago Mariotis nueva región descubierta y nos piden un nivel 10 o sea que puede ser que no consigamos esa misión de encontrar a Aya serían enemigos por delante pues va a ser bastante difícil de esos chavalines porque se nota se nota el nivel se nota bastante el nivel ya veréis algún combate cuando me enfrente a algún enemigo que no me toque incluso estos soldados que están por aquí cualquiera les dice algo porque seguramente me pegan una tunda pero de las considerables ¿ahí otra misión? ya las seguimos viendo ahí está el ganado opa perdón perdón venga son de paz parece que se acerca una tormenta de arena así no da tiempo de llegar a Alejandría podríamos haber cruzado el el lago pero bueno prefiero venir así mordeando un poquillo a la costa esta a ver si encuentro algún tipo de misión diferente y luego pues me dedico a ellas ya veis aquí está la población pasada y continúa el camino todavía por este borde izquierdo del lago mariotis montañas de arena la raya esta que aparece en el camino pues ya sabéis yo os dije en otro capítulo que es igualidad de buitres que es un camino un camino directo hacia el objetivo y que nos lo van rozando directamente el juego conectando el botón ya se queda el camello o caballo haciendo el recorrido cosa que es de agradecer y que solo debemos de tomar el control una vez que éramos que hay un hipopótamo 25 de experiencia toda la localización que encontremos nos van a dar puntos nunca he peleado con un hipopótamo así que me gustaría ver alguno vamos a intentar darle flechazos a ver ahora le queda poco ahí está derrotado primer hipopótamo lo saqueamos conseguimos cuero duro más tres luego hay un contador de los animales que matamos nos salíamos uno no sé dónde se reflejará eso la verdad matar animal objetivos de ubicación dejamos dragmas bastante dragmas estos deben ser de víctimas de los hipopótamos porque también nos sale la alerta de la gente cuando es atacada por alguna bestia cocodrilos hipopótamos y los podemos ayudar vamos a probar la embarcación esta vamos a cruzar por el río mariotis el lago y vamos a alejandría a ver bueno pinta bastante bien el diseño este y luce bastante bien el juego ya estamos llegando a la costa y esto como es el reno 500 metros para llegar a la nueva región descubierta alejandría vamos a ver ya hemos llegado aquí hostia se ha reventado se ha reventado el mástil recibidos clásicos completados ratón de biblioteca 20 puntos y aquí estamos en los viñedos que los dioses me ayuden voy a por ti allá que son ofrendas sí bueno nos vamos adelante que está llamando la atención ah vale almacén militar de mareilla vale con razón voy a ver un tío con estas pintas pues normal que llame la atención aquí están los olivos ahí vamos para arriba escalar la muralla por fin vamos a dar un poquillo más de importancia al tema de escalar va a ser una ciudad pues más tejados y más recovecos para escondernos de los enemigos soldados por aquí ojito y me lo llego bueno al menos las azoteas todavía están libres de enemigos no hay enemigos por todos los lados como otros assassins que desde el principio estaban siempre ahí tienes que estar lanzando las dagas y demás aquí no sé si podré lanzar dagas de momento no lo he descubierto solo flechas como que sí dardos narcóticos y todo esto las cosas ya era hora nunca más debemos volver a separarnos ahora estamos solos si gemo ahora estamos juntos los dos uno y otro hay nuevas marcas de justicia marcas de justicia maté a Medonamun con esto odio hacer estas cosas pero te agradezco que lo hicieras a decir verdad lo disfrute mucho pues la esposa no estaba nada mal dije va a ser una esposilla cualquiera pero está muy bien no sé por qué la tenía escondida por otro lado bueno en su lugar si para protegerla pues sigue te echaba de menos yo a ti también yo también maté a Atheon lo perseguí y encontré una máscara en su cuarto cuando volvió le hice ponérsela luego clavé este puñal en sus ojos ah ya pero me descuide otro enmascarado me siguió a casa fue aún más difícil solo uno más uno y acabará fíjate se lo cogí a Atheon Apolodoro dice que es un papiro del consejo real la serpiente sirve a Ptolomeo ¿cómo sabe Apolodoro estas cosas? por sus informantes por su trabajo con Cleopatra ¿Cleopatra? la declararon criminal por el traidor de su hermano sí pero aspira a su trono y quiere ver muerta a la serpiente y confía en mí me dio esto para matarlo es la antigua hoja que mató a Herges un arma de justicia ingenioso ingenioso iré al palacio a descubrir quién emplea el sello de la serpiente y usaré esto y usaré esto no